Estamos aquí en el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, una institución que se creó hace 30 años. Imagínense, empezó con 200 alumnos, hoy tiene más de 7,600 alumnos. Y estamos haciendo entrega de este centro de aeronáutica avanzada para el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Estoy aquí con Ángel, que es el jefe de la División de Aeronáutica del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Y estamos entregando estos dos edificios para fortalecer esta carrera, que además es de gran importancia para el Estado de México. Tenemos una fortaleza en la industria aeroespacial en el Estado de México. Y además de la infraestructura que estamos entregando, estamos equipando con laboratorios, equipos que permiten a los alumnos llevar sus prácticas, aprender, como por ejemplo el túnel de viento que tenemos aquí atrás, que muestra cómo es el efecto del viento en cada una de las aeronaves o incluso automóviles, por ejemplo. Hay un laboratorio de realidad virtual, hay otro de aerodinámica, laboratorio de ingeniería aeroespacial, que les permiten a los alumnos aprender, poner en práctica sus conocimientos, desarrollar tecnología y con eso fortalecer a nuestro Estado y sobre todo a el capital humano, fortalecer a los jóvenes para que tengan una mayor solidez y un gran aprendizaje. Estamos muy contentos de hacer entrega de esta instalación y estamos seguros que va a ayudar a muchos jóvenes de esta región, del Valle de México, del municipio de Catepec y de toda esta región de nuestro Estado. ¿Cómo ves, Ángel, cómo quedaron estas instalaciones? Excelente, es una gran ventaja para nuestros estudiantes, van a tener las instalaciones adecuadas para su formación profesional y pueden alcanzar sus competencias profesionales adecuadamente. Qué bueno, pues muchas felicidades al tecnológico, felicidades a Catepec que tiene hoy en día estas grandes instalaciones y queremos crecer este tipo de especializaciones. Aquí tenemos la capacidad de recibir a más de 1.400 alumnos para esta especialización y los invitamos a acercarse al Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec.